¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuuuuck! 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 ¡Fuuuck! 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 Kamusta na kayo lahat mga kaibigan, kamusta na kayo lahat, kamusta na kayo lahat. Yung... Cristofal, we wanna thank MerchX, maraming kay... Maraming salamat mga kaibigan sa lahat na nagpunta. Sa lahat ng skaters. Sa lahat ng Merch Republic na nandito ngayon. todas las instalaciones, todas las que se aportan ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!